A través de Proceso mencionan sobre esta investigación que se llevará a cabo del caso Ayotzinapa, ya que la Organización de las Naciones Unidas supuestamente vigilará que se haga al pie de la letra. Ante Michelle Bachelet, que ahora es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el canciller Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Matthew Tullier, dice que mediante un acuerdo celebrado hoy, la ONU vigilará las investigaciones de las autoridades mexicanas sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Y Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que su oficina en México alertará de cualquier incumplimiento. Vamos a ver si es cierto, porque también Michelle Bachelet tiene una gran cola larga que le pisen cuando fue dos veces presidente de Chile, pero bueno. Tras recordar que según las cifras oficiales, más de 40 mil personas están desaparecidas en México, la expresidenta de Chile aseveró que nadie debe ser sometido más tiempo a este calvario, y que prácticas como la tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un estado comprometido con los derechos humanos. De acuerdo, que Bachelet obviamente firmó con Marcelo Ebrard, establece que la Oficina de la ONU Derechos Humanos en México participará en las reuniones de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, que el nuevo desgobierno creó el pasado 15 de enero, pero también la asesorará y vigilará el cumplimiento de las recomendaciones, así como también darán seguimiento a las posibles irregularidades cometidas en el marco de las investigaciones, entre ellas los casos de tortura, que la propia ONU documentó. Sabemos que invitar, dice Marcelo Ebrard, a la señora Bachelet representa para nosotros un enorme compromiso, y hasta además lo sostuvo. Añadió también que en el caso de Ayotzinapa no habrá límite y no se escatimará ningún esfuerzo. Vamos a ver qué tan cierto es, ya que no creemos en absoluto esta situación, pero bueno, algo se tiene que hacer, compas, y no solamente en el caso Ayotzinapa, sino todos los demás casos de desapariciones forzadas, obviamente de los anteriores desgobiernos y también en lo que va de este. Llegar a la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de la no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del Estado mexicano, esto sentencia Bachelet, y abundó a la vez que es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia y de quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos y saldar la deuda histórica que existen con las víctimas de violencia. Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Asencio Bautista, recordó que cuatro años y medio después de la noche de Iguala ha sido muy difícil para nosotros, porque el desgobierno de Enrique Peña Nieto solamente nos decía puras mentiras, pero que ahora con este nuevo, para nosotros todavía es desgobierno, con esta nueva etapa de búsqueda nos han abierto las puertas sin manifestarnos. Lo que queremos es saber dónde están nuestros hijos y esperamos que en este año sepamos dónde están, sostuvo en entrevista con APRO, que es la agencia de proceso, y añadió que nos falta que se forme el fiscal para empujar las investigaciones, esperan que pronto comiencen estas investigaciones y que además no tienen fecha, pero ahí van, dice paso a paso. Por su parte, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, mejor conocido como Centro Pro DH, recuerda que para nosotros son muy importantes estos mensajes donde están los funcionarios de primer nivel, que están comprometidos con llegar a la verdad en el caso, porque sirven como llamamientos a quienes tienen información relevante para que se acerquen. Sobre el caso Ayotzinapa, estima que todavía va para largo, pues van muy buenos avances en materia de atención a los padres, términos de salud, en caso de concretar la asistencia técnica internacional, pero les está faltando el tercer pilar, que es la instancia penal que va a dar seguimiento al caso dentro de la llamada nueva Fiscalía General de la República. Esto lo dijo el abogado en entrevista con APRO. Durante toda la investigación, la ONU averiguó sobre las irregularidades sobre torturas contra personas detenidas e hicieron un informe de la doble injusticia. Fundamentalmente dice que va a monitorear que este informe se cumpla adecuadamente, señaló. Abundó es central que puedan ser investigados y sancionados los funcionarios que estuvieron involucrados en caso de tortura. Pues bueno, compas, esperemos que en esta situación pues sucede algo muy bueno para los padres y madres, compañeros de Ayotzinapa, pero también tienen que tomar en cuenta a los demás desaparecidos y desaparecidas en esta situación forzada que han hecho los anteriores desgobiernos y además pues con más casos que todavía no se han pues ni siquiera dicho o hecho por parte del desgobierno de Andrés Manuel, yo espero que esto no sea una plataforma para intereses particulares. Pero lo que queremos de corazón es que se resuelva por el bien de los padres y madres, así como de los compañeros normalistas, que buscan justicia. Pero como les digo, esperemos que no lo hagan con ese sentido porque parece que por ahí va una situación que busca hacer más divisionismo entre las luchas sociales y que no cohesionen. Eso, eso es lo que a mí me preocupa, compas. Ahí se los dejo. Cuídense y saludos.